Bien, y seguimos en este segmento informativo y es viernes, viernes 3 de noviembre de este año 2017, estamos cerrando fin de semana informativo, nos iremos, bueno, recordamos que este fin de semana será puente festivo. Nos vamos hacia Bogotá, capital del país, con RPTV Noticias, quienes nos tienen información de carácter nacional. Compañeros, adelante. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Estas son las principales noticias. Somos Laura Guaqueta y Johan Reyes. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Bogotá estructuró los llamados Frentes de Seguridad de los Centros Comerciales, una estrategia que busca blindarlos de posibles atentados como el del Centro Comercial Andino el pasado 17 de junio. Uno de los centros comerciales pioneros en blindarse y colaborar con las autoridades es el Centro Comercial El Gran San. El director de operaciones, Carlos Leiva, explicó. Este es un sistema satelital y vía internet que está comunicando las pantallas o las cámaras de los centros comerciales con el C.A.D. de la Policía Nacional. Hay un botón de pánico en el cual nosotros, al observar algún ilícito, se obtura el pánico y le damos vía o imagen directamente al C.A.D. de la Policía. y ellos inmediatamente envían a un cuadrante especial para estos 16 centros comerciales a atender los casos. Hasta aquí este panorama nacional. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Feliz día, somos Johan Reyes y Laura Guaqueta.